Ana tiene la regla, pero no le molesta nada. Ana lleva los Soft Tampons sin hilo que le moleste. Si no hay hilo, no hay riesgo de infección. Soft Tampons se ajustan perfectamente y son muy fáciles de retirar. Soft Tampons no tienen precio. Por fin puedes estar cómoda sin prescindir de nada, ni del deporte, ni de la natación, ni de la sauna, ni de esto. Infórmate ahora y luego pásatelo bien. ¡Gracias!